Antes de comenzar, pediría si hay algún tipo de error respecto al modelo de vehículo o año mostrado, se me comunique para poder subsanarlo y cambiarlo lo antes posible. El proceso que se mostrará a continuación, simplemente resetará el mensaje servicio ahora hasta volver a llegar a los kilómetros programados anteriormente por el concesionario o mecánico, volviendo de nuevo a mostrarse. Muy buenas, Bricomaniacos, seguro que algunos de vosotros o muchos de vosotros que poseáis un Volkswagen, en este caso este es un Passat del 2001, el B5, y bien, nos aparece al meter la llave y al darle al contacto el servicio ahora, como se ve ahí. Bien, pues vamos a ver si lo podemos llegar a quitar. Es muy fácil, con el contacto quitado, vamos a mantener presionado este botón hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es girar la llave hasta el contacto y sin soltarlo, este vamos a girarlo a la derecha. ¿Veis? Soltamos y volvemos a meter para ver si ha salido todo bien la llave y le damos a contacto. Como veis, el chivato del servicio ha desaparecido, ya no nos da el follón y bien, pues ha sido un vídeo un poco un tanto corto, pero seguro que a alguno le funcionará y le hará un buen papel. Pues eso ha sido todo, hasta el próximo vídeo. Chau, chau.